Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, mientras iban de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó a parte a los doce y les dijo, ya vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que esos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí, podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros discípulos, los otros diez discípulos, se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea como el que sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida o la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, para siempre sea alabado. En este texto de San Mateo, que son doce versículos, lo podemos dividir en tres partes. La primera sería algo que es una descripción. Nos pone a Jesús camino de Jerusalén con sus discípulos. Sabemos que toda su última parte de la vida de Jesús fue justamente el subir a Jerusalén. Hay mucho que hablar de esta subida a Jerusalén. Porque realmente ahí se realizaron los grandes hechos de la vida con la cual la vida de Jesús se culminó. Ahora bien, subir a Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Lógicamente, para aquellos señores, aquellas personas que acompañaban a Jesús subir a Jerusalén, pues es a la Ciudad Santa. Decir, vamos a subir para hacer algo importante. Vamos a subir para hacer un acto religioso. No vamos de paseo. Y entonces, esto es importante, queridos hermanos. Y la cuaresma, en el tiempo que estamos, justamente es una invitación que se nos hace todos los años para renovar, revivir esa invitación de Jesús de subir a Jerusalén. Estos próximos días, que nos ayuden a irnos preparando poco a poco para ir subiendo a Jerusalén. En segundo lugar, ¿qué pasa en ese subir a Jerusalén? Pues lo normal. Es decir, hay una conversación, a veces muy buenas, a veces un poco dispersas, etc. Pues ahí empezaron. ¿Y quién empezó? Pues la mamá. La mamá de dos de los grandes discípulos, los hijos del Zebedeo. A pedirle algo importante. Lógico. Reconocía que Jesús iba a tener su reino. Estaban subiendo para establecer el reino, el reino de Jesús. Y entonces, claro, la mamá, como toda mamá, quiere lo mejor para sus hijos. Y entonces, le pidió a Jesús con toda espontaneidad. Y creo que eso es lógico. Nadie de nosotros piense, esta señora era muy egoísta. No, es normal que nuestras mamás pidan lo mejor para sus hijos. Entonces, ¿qué le pide? Sentarse a la derecha y sentarse a la izquierda. Es decir, ser personas importantes. Por eso Jesús va a aprovechar esta petición para darnos una gran lección. Y esta gran lección, pues es el final, el final del Evangelio de hoy. Es decir, lógicamente que el sentarse a la derecha o a la izquierda de Jesucristo consiste en participar en lo que sería el final de su vida. Y eso, claro, no todo mundo lo va a entender. Y sabemos que sí, que dentro de los propios doce discípulos, pues uno se apartó, etcétera, etcétera. Y los otros también, como dice el Evangelio, huyeron a la hora de la problemática. Entonces, es muy importante, queridos hermanos, que sepamos ante las dificultades escuchar estas palabras de Jesús. No vine a servir, perdón, no vine a ser servido, vine a servir. Esta actitud de entrega, de total disponibilidad, para que el propio Jesús les ponga a cada uno de los apóstoles en su propio lugar. A Pedro aquí, a Juan allí, a Andrés allí, etcétera, etcétera. Pidámosle a Jesucristo, nuestro Señor, en esta cuaresma, para que comprendamos qué es lo que quiere Jesús de mí. ¿Dónde quiere que yo le acompañe? ¿Cómo quiere que le acompañe? Y eso es importante. Creo que eso sería la grande lección que este Evangelio de San Mateo nos quiere dar hoy. Repito, subir a Jerusalén. Después, él tener esa actitud de estar cerca del Maestro. Pero Jesús quiere, dice, ok, estar cerca del Maestro físicamente, más también espiritualmente, saber servir, que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!